La selección española cierra su larga y notable temporada como campeona del mundo con un último amistoso ante Venezuela que se prepara para disputar la Copa América de Argentina y que afronta el encuentro como si se tratara de una final. Recibida con la euforia de cientos de aficionados en el puerto de la Cruz, España pone punto y final a su primer año como campeona del mundo lanzando un mensaje de fútbol vistoso. Tras golear a Estados Unidos, el seleccionador español Vicente del Bosque seguirá probando a sus figuras ante la emergente selección vino tinto. Este será el tercer partido entre ambos países. El primero fue en el Estadio Olímpico de Caracas en 1981 de preparación para el Mundial de 1982 y entonces ganó España por 0 a 2 con goles de Juanito y Satrustevi. La última vez, en 2004, España se impuso en las palmas de Gran Canaria por 3 a 2 con dos goles de Raúl Tamudo y uno de Fernando Morientes. Del Bosque maneja numerosos cambios para hacer jugar a todos los convocados. Se plantea la titularidad de Pedro Rodríguez que no jugó el sábado y en punta la entrada de Fernando Llorente o dar continuidad a Fernando Torres tras fulminar en Boston su sequía goleadora.